Mientras hay en la tierra un niño feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay unas manos que trabajen en paz Mientras hay una estrella para Navidad Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras hay unos labios que hablen de amor Mientras hay unas manos cuidando una flor Mientras hay un futuro hacia donde mirar Mientras hay una ternura habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar Mientras hay un caído a quien levantar En la paz y en la guerra debemos ayudar Mientras hay un herido habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y la arena